...del sistema escolar y sometidos al peligro del narcotráfico. Un niño de 7 años se encuentra grave, en riesgo vital, luego de ser atacado por 3 perros. Esto ocurrió tras saltar un muro e ingresar a un recinto privado, todo en busca de su volantín. La Fiscalía ordenó una investigación para determinadas por parte del dueño de los perros que efectuaron este brutal ataque. Es el crudo relato de Karen, mamá de Benjamín, un niño de 7 años que se encuentra internado grave y con riesgo vital... ...en la UCI pediátrica del Hospital Sotero del Río, tras ser atacado violentamente por 3 perros en Cerrillos. Benjamín, fanático de los volantines, se encontraba jugando con su hermano de 8 años en este sector. Vieron un volantín que cayó detrás de este muro a un sitio privado. Benjamín trepó y se metió al recinto, momento en el cual fue atacado por los perros del lugar, uno de ellos, Raza Pitbull. Y ahí el perro lo atacó, eran 3 perros que lo atacó, lo mordía, entró un joven a ayudar, incluso mi mamá pidió ayuda a toda la gente que le ayudara. Los gritos desesperados alertaron a Manuel Figueroa, quien junto a un taxista que pasaba por ahí, intentaron rescatarlo. Incluso acusa al guardia del recinto de preocuparse más de sus perros que del propio Benjamín. Tres perros y más encima el caballero tenía un perro afilmado, y el taxista va y le dice que, o sea, que el hombre prefirió el perro. El dueño de los perros está extrañado, no sabe por qué actuaron tan violentamente, aunque asegura que fue solo uno el que atacó. Si hay tres perros, pero el morder le mordió uno, porque el otro perro, el portero, como está ahí mismo la portería, el portero al oído el ruido salió y le cogió al otro perro. Entonces el que le mordió fue uno. Ataques de perros que muchas veces las personas no saben controlar, para los expertos hay maneras claras para intentar separarlos. Y es que la presión que ejerce un perro en una mordida puede perfectamente romper una tabla con 15 centímetros de espesor. Aplicar dolor en la parte trasera, ya, controlar muy bien la cabeza del animal para traccionar, esperar a que la boca se abra para traccionar a la víctima, y no pensar que porque le peguemos más o tiremos agua de lejos va a funcionar mucho, porque el animal la verdad es que está en una instancia en que no entiende razón y es muy difícil separarlo. El OS9 de Carabineros junto al Lavocar y la Fiscalía Occidente iniciaron una investigación para determinar las circunstancias en que se produjo el ataque y determinar responsabilidades. La clonación de tarjetas ha sido el delito de moda en el último tiempo, una acción que se podría detener o limitar con tecnología que hoy existe y que está actualizada.